Usted es pediatra, miembro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, también profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, trabajador de un centro de salud, vamos, que sabe perfectamente de lo que habla. Eso está claro. Considero que sí, sí. Bueno, pues vamos al lío, César, porque lo que hemos hecho, en buscar esto de los supercontagiadores en Internet, lo que nos ha llevado es a diversos estudios, estudios de diferentes universidades, de revistas científicas, y todos ellos con cierto prestigio, pero que afirman una cosa y la otra. Así que hemos seleccionado los tres, los cuatro primeros que hemos visto en este buscador de Internet para ir viendo a lo que se refieren y para que nos arrojes un poco de luz, ¿de acuerdo? Pues vamos con el primero. La primera afirmación que nos hemos encontrado es la de que los niños son supercontagiadores. Esta es una conclusión a la que han llegado en la Universidad de Massachusetts, pero claro, en este estudio, doctor, hacen cargo, bueno, se centran, digámoslo así, en la carga viral. Y sacan esta conclusión, los niños tendrían mayor carga viral y, por tanto, dicen, son supercontagiadores. Vamos a empezar a desgranar este hoyillo. Claro, bueno, primero, yo creo que antes de hablar datos generales sobre esta enfermedad, o muy concretos, pongámonos en que es una enfermedad muy joven. Nueve meses no es nada, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene que ser, la población, un poquito paciente con la ciencia, porque los datos que tenemos son los que tenemos y no hemos podido desarrollar estudios más completos, ¿no? Es cierto que estos titulares los suelen sacar medios de comunicación, que somos los que a lo mejor tenemos prisa, ¿no?, por darnos. Sí, pero los medios científicos también publican sin los filtros habituales de revisión por pares y tal, porque corre prisa, ¿no? Entonces hay que matizar mucho, ¿no?, y ser prudente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la carga viral en los niños, hay estudios contradictorios, pero incluso que sea mayor no presupone mayor capacidad de infección. Entonces, eso no quiere decir, aunque tengan más carga viral, porque en vías respiratorias se replique más en mucosa nasal, eso no quiere decir que lo contagien. Igual sí, pero igual no. No está comprobada esa relación carga viral mayor contagiosidad. Claro, entonces este titular de que por tener mayor carga viral sí que son súper contagiadores, lo que hacemos ya es ponerlo, cogerlo con pinzas, porque, como os acababa de decir, no es una relación directa. Es correcto. Entonces deberíamos de ver qué pasa en la realidad. Y eso sí que sería una prueba, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Vamos con otro titular que nos hemos encontrado, que dice los niños no son súper contagiadores. Y este lo hemos extraído del estudio que ha realizado el Hospital Valdebron, que se llama Papel de los niños y las niñas en la transmisión intrafamiliar del SARS-CoV-2, del COVID. Y en este caso, permítanme que le cuente a los espectadores que lo que se hizo fue estudiar los niños catalanes durante el confinamiento, 89 en concreto, y lo que se determinó es que solo 3 de estos niños, perdón, el 3,4% de estos niños fueron los desencadenantes del brote dentro de su familia. Dicho así, parece que los niños no serían súper contagiadores. Lo que vamos viendo es que no son súper contagiadores. Bueno, luego, para complicarlo más, hay algún estudio que divide por edades. Y los mayores de 10 años parecen bastante contagiadores, un estudio de Corea, y los menores de 10 años parecen menos contagiadores. Este estudio habría que ponerlo en cuestión. Todo lo que hemos hecho, prácticamente todo, era con niños que se cuarentenaron enseguida, que se cerraron los colegios. Entonces, los datos de realidad sobre niños que acuden a los colegios, por ejemplo, este no lo era. Entonces, deberemos atender a experiencias que ya, después de la cuarentena, perdón, después del confinamiento obligado, en la mayoría de países, pues se ha vuelto a los colegios. Eso es en lo que más nos podemos apoyar, para sacar conclusiones de lo que puede pasar. Pero, realmente, tampoco tenemos nada en lo que basarnos. Digamos que estamos aprendiendo sobre la marcha, cómo está funcionando en otros países europeos, cómo va a empezar. En unas semanas ya sabremos cómo está funcionando en España. Pero, claro, estamos hablando sobre teorías. Hay países que ya han dado este paso. O sea, no estamos... Si nos miramos en países de nuestro entorno, pues Finlandia, Suecia no cerraron los colegios desde en ningún momento. Finlandia, Irlanda, Islandia ya abrieron colegios después del confinamiento. Y Israel también, que es el estudio que más nos echa para atrás, el israelita. Pero, bueno, el israelita tiene peculiaridades. Se podría entrar en él, pero este puso a los críos, por ejemplo, tres días sin mascarillas porque hacía mucho calor en ese colegio. Entonces pasó lo que pasó, que un 13% de alumnos se contagiaron y un 16% del staff, de los profesores. Que tampoco es mucha contagiosidad. La gripe contagia más. Pero según qué estudios. Pero hay experiencias ya. Pero en esto de que parece ser que no serían los niños especialmente los desencadenantes de esos brotes familiares son muchos los estudios que lo avalan, por nombrar alguno que se ha dicho en los Alpes franceses, en el Centro Nacional de Investigación de Australia, tengo algunos más en Reino Unido, en los Países Bajos. Tal vez esto tiene algo que ver con que, al ser... Esto sí que lo hemos oído, ¿no? Que siempre muestran, afortunadamente, síntomas más leves contagian menos. ¿Se puede hacer esta afirmación o es arriesgada? Sí, es arriesgada. No sabemos porque, así como al que tiene síntomas es muy fácil seguirle porque manifiesta síntomas y, por tanto, podemos saber qué pasa los días que tiene síntomas. Quien no los tiene, ni sabemos cuándo empieza ni cuándo acaba porque lo pillamos en un momento estudiando porque ha sido un contacto, pero no sabemos ni cuándo se contagió ni cuándo... bueno, intuimos cuándo se va a dejar de contagiar. Pero claro, esta es la dificultad de saber qué pasa con los asintomáticos, ¿no? Que parece que contagian, eso es evidente, pero más o menos, pues esto yo creo que está por establecer. Ha mencionado la gripe. Ha dicho que la gripe, los niños la transmiten con mayor facilidad. Tal vez por esto, en marzo, cuando comenzó toda esta pandemia, ¿se aplicó el cierre inmediato de los colegios pensando que iba a ser igual de contagioso como la gripe? Efectivamente, eso es lo que pasó. Se aplicó el patrón de una enfermedad respiratoria muy común como era la gripe, ¿no? Por un virus que tiene similitudes, pero no tiene mucho que ver, es otra familia los coronavirus, ¿no? Entonces, tampoco ya se ha visto, no se tiene por qué comportar exactamente igual, ¿no? Entonces, en cuanto a la contagiosidad de niños, no se ha comportado exactamente igual que el de la gripe. Esto nos da algo de esperanza, en el sentido, bueno, de esperanza, o llamémosle optimismo, ¿vamos a ser un poco optimistas o no? Sí, siempre con cautela, con prudencia, porque son datos poco sólidos, es así, no hemos tenido tiempo, pero sí, yo creo que nos permite ser un poquito más optimistas, sí. Es muy importante que, aunque abramos colegios, las medidas personales, mascarilla a la edad por encima de seis años, higiene, la distancia en los centros escuelos, siempre que se pueda, llevarlas a la jatabla, porque eso es lo importante. Abrimos, pero en las mejores condiciones posibles, así disminuimos riesgos. Riesgo cero ni en casa, es mucho pedir, pero minimicemos. Enseguida vamos a hablar, por cierto, con una psicóloga que nos va a dar algunas claves de cómo podemos ayudar a los más pequeños a interiorizar todas estas medidas, que si a veces nos cuestan a los adultos, bueno, pues a los pequeños. Y con la moción de vuelta al cole, pues más. Vamos a seguir con estas afirmaciones de si los niños son o no son súper contagiadores. Encontramos otro estudio que lo afirma, que son súper contagiadores. En este caso fue un estudio que se publicó en la revista Nature, una revista científica de gran prestigio, que a lo que hacía referencia es al número de contactos sociales que hacen los menores, alegando que hacen muchísimos más que los adultos. De hecho, se dice que en un aula con 20 niños puede haber, cada niño, un contacto con 800 personas en tan solo 20 días. Esto asusta un poco. En dos días, perdón. 800 contactos en dos días. Esto asusta, doctor. Equivaldría a todos esos contactos en aula. Sí, sí. Sí, si no se toman medidas. Si no se toman medidas, estamos hablando de eso. Y bueno, yo una noche de botellón, no sé dónde se habría más contactos, creo que en la noche de botellón. Probablemente. En el aula. Y luego, parece que sobre todo los menores de 10 años no tienen ese poder infectivo que tiene una persona joven. Hay súper contagiadores adultos y esos son de verdad súper contagiadores. Los niños menores de 10 años parece que no tienen, contagian, porque en las familias, por cierto, en las familias siempre entra por un adulto. Vale. Claro, es verdad que el niño lo hemos tenido, no ha ido al cole, ya veremos. Pero vamos, son muy poquitos casos que mete el virus en casa el niño. Lo meten los padres, los adultos o los jóvenes, adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es menos contagiador el niño. Eso es así. Sobre todo el niño menor. Guarderías, tal. Si se tiene cuidado, pensamos que no debería ser un gran problema. Alguna tendrá que cerrar porque algún brote incontrolable hemos visto que sucede. Pero probablemente la mayoría no se vean en esta situación. Pues espero que sean muchos padres y madres los que nos estén viendo ahora y bueno, que les estemos trasladando este mensaje de cierta tranquilidad, de vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero claro, son los niños los protagonistas de estos días, de esta vuelta al cole. Copan muchísimos titulares y lo que queremos saber es cómo lo llevan ellos. Queremos saber si están nerviosos. ¿Qué es lo que más les apetece de la vuelta al cole? Mejor que nos lo cuenten ellos. Escuchen. Bueno, no me gustó mucho estar en casa porque no veíamos a los amigos, pero tampoco se pasó tan mal. Pues me puse un poco triste porque no podía ver a mis amigos, aunque ahora estamos quedando más para ir a su casa o que vengan a mi casa. Pues estar con mis amigos jugando y estar con los profes hablando también, con los amigos y todo. Porque también podremos ver a mis amigos y todo eso. Poner la mascarilla, no juntarnos mucho y echarnos gel casi todo el rato. Y no tocar muchas cosas. Pues lo mismo que ha dicho él, el gel, no estar muy juntos, no tocarnos las manos contra manos, que solo podremos jugar con los de nuestra clase, el grupo burbuja y siempre con tu profesora. Que solo podremos jugar con los de nuestra clase. Al final a ellos lo que les preocupa no son las mismas cosas que nos preocupan a los adultos. Y eso está muy bien, doctor, porque ellos quieren saber también si van a poder jugar, si van a hacer, por ejemplo, actividades extraescolares. No sé hasta qué punto todo este tipo de actividades que también se está hablando hoy mucho, son seguras, son recomendables. Lo deseable es que las hagan, desde luego, ¿no? Y también si procuramos las mejores condiciones, bueno, los futbolistas han reanudado ya la liga, ¿no? Y bueno, pues tienen muchos sistemas de seguridad, si hacen muchos PCRs, si hay casos entrenan en grupos pequeños, incluso individualmente, ¿no? Es verdad que los deportes colectivos dan miedo, pero el deporte individual, ¿por qué no natación? ¿Por qué no atletismo? Tienes, patinaje, claro. ¿Por qué no...? Bueno, pues plantearlo con medidas de distancia y ¿por qué no? Porque es muy importante. Las actividades extraescolares también, si se hacen en condiciones adecuadas, ¿por qué no también que las sigan haciendo? Procuremos normalizar y saquemos conclusiones.